Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Algebraica y en este video vamos a desarrollar divisiones por dos cifras. Ya acá tenemos una división 87243 dividido 73 y lo que vamos a hacer primero es ver si el primer número es menor, igual o mayor que el divisor, que el 73. El 8 no lo podemos dividir en 73, por lo tanto vamos a marcar los dos primeros números, el 8 y el 7. Y ahora vamos a preguntar cuántas veces cabe el 73 en el 87. Y 73 en el 87 cabe una sola vez. Ahora multiplicamos 1 por 73 que nos da 73. Para llegar a 87 nos faltan 14. Marcamos el 2 y lo bajamos. Ahora la división está acá. 142 dividido 73. O cuántas veces cabe el 73 en el 142 y nos cabe una sola vez. 1 por 73 da 73. Para llegar a 142 nos faltan 69. Ahora vamos a marcar el 4 y lo vamos a bajar. Ahora la división está acá. 694 dividido 73. O qué número multiplicado por 73 nos acerca a 694 sin pasarse. Y nos podemos ayudar de una tabla y buscamos. Tenemos 73 por 10 nos da 730. Esa nos pasamos, esa no nos sirve. Pero sí, 73 multiplicado por 9 da 657. Así es que 73 en 694 cabe 9 veces. 694 nos faltan 37. Multiplicando 73 por 9, 657. Para llegar a 694 nos faltan 37. Ahora marcamos el 3 y lo bajamos. Ahora la división está acá. 373 dividido 73. ¿Cuántas veces cabe el 73 en 373? O qué número multiplicado por 73 nos acerca a 373 sin pasarse. Y vemos que 73 por 5 nos da 365. Esa no sirve. Así es que el 73 en 373 cabe 5 veces. 5 por 73 nos da 365. Para llegar a 373 nos faltan 8. Y ahora el 8 no lo podemos dividir en 73. Por lo tanto, la división queda hasta acá. Y sería todo por este video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.